hola hola mis corazones cómo están espero que todos estén de lo mejor de ese lado hoy estamos a sabadito 14 de diciembre gracias a dios y son las 6 y media de la tarde miren chicas les quería mostrar me pinté el cabello pasé de un color rubio a un negro creo que fue un cambio bien drástico porque la verdad es que ya me había acostumbrado al rubio ya lo llevaba casi dos años para tres años bueno rubio rubio no porque llevaba 10 años ya con el cabello claro y pues no me lo había puesto en negro de hace muchísimos años así que me puse de este de esta marca y pues si es tinte baratito no es tan caro pero la verdad es que se me hace que bueno me gusta esta marca y pues si me costó 7 dólares creo que 7 48 para que tengo en el recibo contextos ya y pues si me puse uno nada más iba a traer dos pero decidí nada más traer uno porque pensé que pues era suficiente y pues si creo que si no me quedo extremadamente negro negro bueno si negro negro es un color que en el sol se pone azul bueno no azul se ve como un negro azulado pues si entonces es ese es el burberry 22 es un negro dice que es un azul negro intenso y pues si entonces traía sus guantes su bueno ya saben todas las que se pintan el cabello en casa saben lo que trae y pues si me lo puse yo solita y ahorita les voy a mostrar chicas el cambio como me quedo de ser rubia a tener un cabello negro chicas y así es como quedé chicas con mi cabello negro negro intenso creo que no se puede apreciar en este momento no se puede apreciar así súper 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 bien porque pues está oscuro y la luz de mi ventilador es este amarilla y pues en el baño lo está ocupando mi esposo ahorita se está dando un baño y pues me tuve que salir pues así me quedo chicas es un negro como les estaba mostrando hay enfócate cosa es un negro y así me quedo desde hoy negro negro chicas negro negro va a ser el que voy a usar si es posible bueno no sé la verdad pero si por mucho tiempo espero tenerlo porque el amarillo me encanta el amarillo como lo andaba ese color pero ya este no es que me hubiera aburrido sino que ya se veía demasiado maltratado y entonces hay que estarle nomás se te ve la raíz hay que estarlo volviendo a teñir y volverlo a teñir cada cada mes o sea no entonces ya muy maltratado esto no significa que no me lo vaya a cuidar chicas porque si necesito cuidármelo pero creo que ya no exageradamente para que se maltrate tanto ya no lo voy a tener que estar maltratando tanto con tanto tinte pero si cuidármelo obviamente verdad pues si este es el negro a ver como se me ve planchado porque me lo puse el lunes rapidito por la noche después del trabajo y la verdad es que no me quedo tiempo de grabar se los iba a grabar pero no me quedo tiempo hace de que dije pues el sábado que me quede tiempo pero pues me quedó me tocó trabajar y pues lo estoy haciendo hasta ahorita como les dije ya van a ser las 6.40 de la tarde 6.35 y pues si miren quería compartir con ustedes esto me veo algo extraña en el trabajo todo el mundo me dice que me veo extraña porque pues ya estaban acostumbrados a ese color el rubio y miren así está miren miren chicas así este color yo me lo veo bien la verdad no me lo veo mal no se que opinan ustedes no me he maquillado nomas me puse brillo y pues un poquito de polvos eso es todo vamos a ir a comer ahorita chicas y a comer porque la verdad no tengo ánimo de cocinar nos ha tocado una semana muy dura de trabajo pero bendito sea Dios gracias a Dios hay trabajo eso me encanta termino toda cansada pero me encanta me encanta que y hay trabajo no se si les conté la vez pasada que y hubo un recorte personal y quitaron hace como 3 meses 2 meses a mis compañeras y me quedé yo solita y pues ya ahorita ya hay mucho trabajo y ya llamaron a mi a una de mis compañeras que habían quitado y pues ya me siento feliz porque ya está ya tengo ayuda me habían dejado a mi solita 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 y pues si me tocaba bien pesado pero pues gracias a Dios ya la llamaron ya está ahí conmigo y me siento muy feliz de eso y pues si ok chicas no quiero hacer eso tan largo y más al ratito les muestro lo que más opinen por favor me veo extraña me veo rara no sé pero la verdad es que si me urgía hacerme esto por favor dejen sus opiniones malas y buenas no importa son libres para expresar todo lo que quieran muchísimas gracias gracias a los que ya están gracias a los que se han suscrito en estos días muchísimas gracias bienvenidos que Dios les bendiga y por supuesto yo estaré con ustedes también gracias a los que ya están que Dios me les bendiga grandemente y pues si las veo al rato esa es nuestra comida chicas aprovechate la que estén comiendo esta hora gracias